Gracias, Emilia. Thank you very much, Emilia, and all colleagues of UCLG. Thank you very much, Emilia. 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 Thank you very much. Thank you very much, Emilia. Thank you very much, Emilia. Thank you very much. Thank you very much, Emilia. 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 ciudades para trabajar el derecho de las mujeres a la seguridad alimentaria, a los sistemas alimentarios. Eso va a ser trabajado directamente con mujeres indígenas, mayas y carífunas que habitan en estas dos ciudades y mujeres que quisieron pues trabajar en redefinir sistemas alimentarios. Vamos a trabajar también con líderes para que demuestren que en parte de la currícula es hacer el servicio práctico. Vamos a ver cómo cada mujer tiene un sistema alimentario produciendo en cada uno de los barrios donde va a estar ubicado su área de acción. Y también tendremos un sitio demostrativo, Emilia, en el cual en estos sitios apoyados directamente por la Agencia de Protección Civil para el tema de reducción de riesgos desastres y de resiliencia climática y también apoyados por el Ministerio de Agricultura en asocio con los alcaldes en el sentido de producir. Aunque sea en una escala menor, los mercados comunitarios van a comenzar a funcionar, van a poder haber intercambios porque eso es lo que hubo durante la pandemia, un intercambio de raíces, de semillas que les permitió a las mujeres no caer en el hambre y no caer en esos espacios de, bueno, pues de pelear por algún alimento, ¿verdad? Si podemos poner en la otra lámina, vamos a tratar temas, por ejemplo, el desarrollo de las capacidades y las destrezas de las mujeres para participar y ejercer derechos para seguridad alimentaria en las ciudades. ¿Cómo construyemos ese vínculo de los municipios que inviertan? Como me encantó lo que dijo la colega de Francia, ¿verdad? Que ya están haciendo con el municipio estos huertos escolares. Aquí la idea es hacerlo en cada espacio común de los barrios, pero también hacerlo en los propios espacios municipales. También la, la, toda la oficina de gestión literal de riesgo, porque nosotros no queremos, como tú bien dices, un sistema tiene que conectar. Entonces estamos trabajando los sistemas agrícolas con los sistemas de reducción de riesgo, con los sistemas de implementar resiliencia climática y básicamente en el centro poner mucho énfasis a lo que es el apoyo al liderazgo de las mujeres, porque sin liderazgo de las mujeres esto no va a caminar. O sea, vamos a quedarnos siempre en un sistema de ayuda humanitaria y no en un sistema de resiliencia comunitaria, ¿verdad? Y también decir, para ir diciendo pues por mi tiempo, para que no se me acabe, que nosotros tenemos que construir los derechos de las mujeres en base a la, a la asignación de recursos que demos. Vamos a decir que solo somos un pequeño grupo en cada país que conoce sus derechos. La idea es que el derecho de las mujeres a las ciudades sea algo universal, que sea algo, pues como decimos en la parte de la agenda de los siete países que estamos implementándolo ya, como decimos nosotros, invertir en la preparación es la clave para la recuperación de los procesos, ¿verdad? Entonces pues quedo para que tengamos una segunda ronda para las preguntas, Emilia, muchas gracias.